Para obtener un certificado electrónico, accede a la página web de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre y entra en Ceres. Selecciona el tipo de certificado que necesitas obtener. Se ofrecerá toda la información relacionada con el tipo de certificado seleccionado. Despliega el menú Certificado Software y sigue los cuatro pasos necesarios para la solicitud y obtención del certificado. En primer lugar, accede al paso 1, Configuración Previa. Revisa detenidamente los requisitos previos a tener en cuenta. Descarga e instala el software necesario para la solicitud del certificado. Selecciona el enlace correspondiente a tu sistema operativo y sigue los pasos del asistente de instalación. Una vez realizada la configuración previa, continúa con el paso 2, Solicitar Certificado. Cumplimenta los datos requeridos. Consulta y acepta las condiciones de expetición del certificado y pulsa Enviar petición. Se solicitará permiso para abrir el configurador previamente instalado y deberás crear una contraseña que será solicitada posteriormente para descargar el certificado y servirá también para proteger las copias de seguridad. Obtendrás la confirmación de la solicitud de información sobre el procedimiento y recibirás un correo electrónico con el código de solicitud y la documentación requerida para acreditar tu identidad en el siguiente paso. Tras la solicitud, accede al paso 3, Acreditar Identidad, y consulta las condiciones, documentación necesaria y oficinas de acreditación de identidad. Tras acreditar tu identidad, accede al paso 4, Descargar Certificado. Recuerda que debes realizar la descarga desde el mismo ordenador y usuario con el que realizaste la solicitud. Completa los datos solicitados, consulta y acepta las condiciones de uso del certificado y pulsa Descargar Certificado. Se procederá a la descarga del certificado, para lo que se solicitará la contraseña que creaste en el proceso de solicitud. También podrás realizar en este momento una copia de seguridad del certificado. Finalmente, obtendrás un mensaje confirmando la correcta instalación del certificado. Conoccur. Conoccur. Conoccur.